Y nuevamente, Giovanni Aka, en Queens, Nueva York. Quisiera decirte lo mucho que te quiero. Me siento tan triste si es que no te veo. Intento olvidarte, pero no puedo. Mi alegría se va y solo me quedo. En este mundo vivir es en vano. No sé qué me pasa, solo sé que te amo. Ay, amor, ya no hagas sufrir mi pobre corazón. Sé muy bien que sin ti no sé vivir. Michelle Tlahuetl y los inalcanzables del sabor. Quisiera decirte lo mucho que te quiero. Me siento tan triste si es que no te veo. Intento olvidarte, pero no puedo. Mi alegría se va y solo me quedo. En este mundo vivir es en vano. No sé qué me pasa, solo sé que te amo. Ay, amor, ya no hagas sufrir mi pobre corazón. Sé muy bien que sin ti no sé vivir. Gerardo Castro, el gringo en Brooklyn. Oye, Juan y Esteban, el sonido concert. En este mundo vivir es en vano. No sé qué me pasa, solo sé que te amo. Ay, amor, ya no hagas sufrir mi pobre corazón. Sé muy bien que sin ti no sé vivir. Para la chiquita Chelo, hasta el Bronx, Nueva York. Ay, amo, ya no sé creature in the night. Ay, amor, ya no la Hippamy-Una, appt, love. Ay, amor, ya no estoy perfecto. Ay, amor. Ay, amor, ya no voy. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor, you taking what I'm trait the night. Ay, amor, ya noowana in the night. Ay, amor. Ay, amor, ya no Button, ya no sé�� la Walk. Ay, amor, ya no te datáis así it's me. Ay, amor. CC por Antarctica Films Argentina